46 años sin Janice, la voz femenina más desgarradora del rock. 46. Janice Lynn Joplin fue una cantante estadounidense de rock'n'roll y blues caracterizada por su poderosa voz y gran intensidad de su interpretación. Fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60's y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock'n'roll. En 1995 ingresó al Salón de la Fama del Rock y en 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que en 2008 la ubicó en el puesto 28 de los mejores cantantes de todos los tiempos. En 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1999 fue elegida como la tercer mejor artista femenina del rock en la lista 100 Greatest Woman in Rock, realizada por VH1. Nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, localidad industrial de Texas. Sus padres, Seth, que trabajaba en una refinería, y Dorothy, que se había destacado cantando en un instituto, hubieran querido que Janice fuera maestra. Tenía dos hermanos menores, Michael y Laura. La vida privada de Janice Joplin siempre fue objeto de polémicas y amplias controversias. Se conoce que desde su adolescencia tuvo serios problemas de personalidad y autoestima relacionados con su aspecto físico. Gracias por ver el video. La muerte de Janice Joplin Las circunstancias de la muerte de la cantante fueron confusas y aún hoy en día despiertan diversas hipótesis. El sábado 3 de octubre de 1970, Joplin visitó el estudio de grabación Sunset Sun Recorders en Los Ángeles para escuchar la parte instrumental de Buried Alive in the Blues antes de grabar su pista vocal programada para el día siguiente. En algún momento de ese mismo día le comunicaron por teléfono que su prometido, Seth Morgan, estaba en su casa jugando billar con otras mujeres que había conocido ese sábado. En el estudio expresó su enojo por la noche anterior y porque la noche anterior no había cumplido con su promesa de ir a visitarla. A pesar de ello, manifestó alegría por el proceso de la grabación. A la noche, junto con el miembro de la banda Care Person salieron del estudio hacia el bar Bernice Benery. Después de la medianoche los llevó a su casa y luego se retiró a su habitación en el Landmark Model Hotel. Al día siguiente, el domingo por la tarde, Joplin no apareció en el estudio según lo convenido, por lo que el productor Phil Rothschild comenzó a preocuparse. El administrador y representante de la banda Full Tid Boogie, John Cook, decidió visitarla y encontró su automóvil Porsche descapotable en el aparcamiento. Al entrar a la habitación, la encontraron muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Cook cree que Joplin accidentalmente recibió heroína con una concentración más alta a la normal debido a la sobredosis de otros adictos en esa semana. El episodio habría ocurrido alrededor de la 1.45 de la mañana del día 4 de octubre. Se dice que esto le sucedió en otras ocasiones, pero esta vez no hubo nadie que la ayudara. Algunas circunstancias que rodearon su muerte nunca se explicaron, como la pureza extrema que tenía la droga que la mató y que las jeringas usadas no se encontraron. Se especuló incluso que pudo haber una persona involucrada. Su amiga Peggy Caserta admitió que al igual que Seth Morgan, había prometido visitar a Joplin la noche del viernes 2 de octubre, pero se había ido de fiesta con otros consumidores de drogas que estaban alojados en un hotel de Los Ángeles. De acuerdo con su libro, Going Down with Janice, Caserta escuchó del distribuidor que les vendió la heroína a ella y a Joplin el sábado, que la artista le expresó su tristeza por dos amigos que la habían abandonado la noche anterior. La canción Buried Alive in the Blues quedó inconclusa con la trágica muerte de la cantante, aunque fue finalmente incluida como un tema instrumental en Pearl, a manera de un homenaje póstumo. Joplin fue incinerada en la funeraria Pierce Brothers Westwood Village en Los Ángeles. Sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach. El único servicio fúnebre tuvo un carácter privado, ya que solo asistieron los padres de Joplin y su tía materna. En su testamento, Joplin dejó 2.500 dólares para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición. Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para la fiesta que decía Las bebidas son por peor, una referencia al apodo de la cantante. El evento, que tuvo lugar el 26 de octubre de 1970, fue en Lion's Chair, localizado en San Anselmo, California. Contó con la presencia de su hermana Laura y amigos cercanos de Joplin. Como el artista del tatuaje Lyle Tottle, el prometido de Joplin, Seth Morgan, Bob Gordon y su manager de gira, John Cook, se repartieron brownies mezclados con hachís entre los asistentes. Al morir a los 27 años, Janice Joplin fue incluida en el llamado Club de los 27. Janice, para mí en particular, fuiste y serás la mejor cantante femenina de todos los tiempos. Jamás te olvidaremos. Vivirás eternamente en mi corazón. The Albert Lennon para ti. Let it be. 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 Let it be.